La gente de Sonos nos mandó este morral, una maravilla, por ejemplo para exteriores, y vamos a ver qué hay dentro. Wow, aquí tenemos un adaptador de carga USB de 12 vatios y una sorpresa increíble, el Sonos Roam, que como pueden ver tiene AirPlay y además Bluetooth, entonces se pueden aparentar fácilmente a los dispositivos Android y iOS, sobre todo por el AirPlay, precisamente para usarlo en exteriores. Fíjense, Bluetooth, Wi-Fi, es Smart y además tiene el sello IPX7, que lo certifica para uso en ambientes donde hay agua, hay polvo, mejor dicho, en exteriores. ¡Una maravilla! Bueno amigos, ahora vamos a ver el contenido de la caja, como pueden ver, viene muy bien encerrado, una pestaña aquí, y otra aquí abajo, precisamente, para llegar al Roam. Aquí lo vemos, está bien interesante porque trae como su propio forrito, algo muy Sonos, y mírenlo, el primerísimo primer protagonista al abrir la caja, el Roam color negro, aquí lo vemos, tiene una textura muy interesante a nivel de la malla, botones de play, pausa, subir y bajar el volumen, y para acceder al asistente de voz. Como ustedes bien saben, se puede poner así, para eso tiene estas paticas, o así, también dependiendo del espacio, en donde lo vayamos a usar. Vamos a ver qué más aquí tiene la caja. Información del setup, que parece ser bastante fácil. Básicamente, prender, bajar la app, las opciones, que ya les decía anteriormente, play, pause, ir al siguiente track, devolverse, y algo que es bien importante, la función de agrupar, o de soltar, para cambiar de dispositivo. Tenemos el micrófono, y aquí tenemos la configuración en español, en francés, canadiense, y como se puede ver acá, es para usar en exteriores más que todo. Y aquí tenemos el cargador de USB A, USB tipo C. Bastante cómodo, como pueden ver, tal como lo hemos visto anteriormente en otros dispositivos de Sonos, el cable es muy premium, y en este caso, se conecta aquí. Esta es la bahía. Algo que nos decían anteriormente la gente de Sonos, es que existe la opción de carga inalámbrica, así que vamos a probarlo. Y fíjense, aquí ya está cargando, efectivamente. Entonces, no necesariamente tengo que llevarme el cable con mi adaptador de corriente, sino puedo cargarlo en otras bases de carga de otras marcas, lo cual es bastante conveniente. El Sonos ROM, y próximamente les vamos a estar contando cómo nos va en la experiencia de uso. El proceso de configuración es simple. Añadir el producto, lo va a buscar, encuentra el ROM, después empieza a configurarlo, básicamente se le da acceso tipo NFC, empieza a buscar la aplicación, continúa buscando, y después usa el micrófono para encontrarlo. Por eso hay que darle los permisos del caso. En algunos casos, cuando no lo encuentra usando el micrófono, lo que puede hacer, efectivamente, es buscarlo a través de la red. Esto puede durar de 12 a 6 minutos, y una vez lo ha encontrado, empieza el proceso de TruePlay, precisamente para lograr ese sonido que se adapta al ambiente. Después, uno lo configura según el lugar, lo añade en la aplicación, y está listo para empezar a usarlo. Con la función de Auto TruePlay, se va a adaptar a cada ambiente, dado que es un parlante portátil, y se puede inclusive agrupar con otros de los parlantes de Sonos. Así se ve. En exteriores, recuerde que se puede usar vertical u horizontal, y también en la lluvia. Bueno, y aquí tenemos el Sonos ROM, que efectivamente tiene protección IP67, entonces no hay ningún problema para usarlo en una temperatura como esta. En donde hay lluvia, hay humedad, no hay problema. Vamos a ver qué tal suena. Para eso, vamos a oír primero el iPhone solo, y después vamos a conectarlo al ROM. La diferencia de sonido es bastante. Bueno, como pueden ver, aquí tenemos uno de los Sonos One, aquí tenemos el segundo Sonos One, y ahora me puedo traer la música al Sonos ROM. Si por alguna razón tuve que cambiar o parar la música, le puedo pedir a Google que efectivamente la reinicie. Ok, Google, play another song. Y listo. Cuando me canse, ok, Google, stop. Y como podemos ver, el asistente funciona bastante bien con la voz. Bueno, y ahora vamos a conectar precisamente el ROM a otros Sonos que tenemos acá, simplemente. Y fíjense, ya está sonando. Efectivamente, con eso mejoramos el sistema de sonido con 2, 3, 4 o hasta 32 parlantes. Otro de los puntos importantes acerca de estos parlantes portátiles es la batería. En este caso, Sonos promete alrededor de 10 horas. En el tiempo que lo hemos estado probando, sí, efectivamente, llega hacia 9, 10 o simplemente un poquito más, dependiendo de las condiciones de uso. Y también probamos hacer llamadas con él. Lastimosamente, no funciona para amplificar llamadas. Pero en general, es una muy buena oferta. Tiene el sonido espectacular de Sonos. Además, se conecta con otros dispositivos de la misma marca que ya se tengan. Vía Airplay, Bluetooth o Wi-Fi, lo cual es una oferta bastante completa. Y como les hemos estado mostrando hasta el momento, yo puedo escuchar fuera de mi casa. Cuando llegue, simplemente le doy clic a este botón para pasarle la música al sistema que ya tengo. O, como lo vimos hace poco, también lo puedo simplemente integrar para que suene en conjunto con los otros parlantes. Entonces, es una muy buena oferta. Lastimosamente, puede llegar a ser un poco costoso en estas latitudes debido precisamente a la tasa de cambio del dólar. Pero, para quien tiene y quiere un buen sonido, es una buena oferta a nivel de parlante portátil. Con resistencia a los elementos como el polvo, el agua y con un sonido bastante bueno, tal como Sonos nos tiene acostumbrados. ¡Suscríbete!